La idea es es manifestarse para demostrar que necesitamos que nos traten igual que los demás, los que vinimos de fuera, pedir derechos y tal, para que el gobierno cambie la política que tiene hacia los inmigrantes. Esta idea de esta celebración, cogimos la idea de una movilización que hubo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una campaña a nivel del Estado español por derivar los muros de las ciudades, murallas de las ciudades, porque estas murallas segregaban las ciudades, entre muros y extramuros. Entonces cogimos esta idea, decir, de que un siglo después seguimos reivindicando que estas murallas nos segregan, las fronteras nos matan y no queremos fronteras ni mentales, ni físicas, ni leyes, que lo impidan, ¿no?, que la igualdad que existe en la sociedad. Y donde vivimos ahora en Navarra, como personas migrantes, también reivindicamos una sociedad igualitaria, y por eso es imprescindible que desaparecen estos muros legales, muros físicos que nos segregan como la sociedad. Entonces hemos dado esta marcha un toque de festivo, porque también reivindicamos que migración es algo que celebrar, porque es necesario para que las sociedades podamos seguir sobreviviendo y desarrollándonos y construyéndonos en el siglo XXI. Esta fiesta que hemos organizado entre 14 organizaciones, eso para nosotros también nos enseña que la sociedad irunea está también cada vez más organizada, más coordinada, para mostrar su cara de solidaridad, y también para exigir políticas, políticas como comentó mi compañero, políticas a poderes que nos hacen poder vivir en condiciones de igualdad. ¡Suscríbete al canal!